¡Muy buenas queridos amigos! ¡Nuestra vez está New Force 2 World con Mateo ¡Wow! Hoy en nuestro segundo vídeo vamos a... Bueno, es que parece ser que un amigo me ha dicho que el AE86 no es el mejor coche Como comprenderé, de raíz me queda un poco... Así que, lo tenemos aquí delante JuanGT74 con su FC Y me está retando aquí mismo, míralo Me está retando ¿Y qué hemos dicho? Yo digo que el AE86 es mejor y él dice que el asqueroso Bueno, me gusta mucho el FC también pero él dice que el FC es mejor ¡Ret aceptado! Un poco de monster para aclarar la voz 5 drags en un circuito con un poco de todo Él y yo una carrera a muerte A ver... ¿Qué ruedas ha puesto? Unas TE37 Ah, no, unas en K Bueno, que hay venas a lo mismo que el FC 37 Ambos coches son... muy buenos Son del mismo tipo Y... Yo soy mucho mejor Eso hay que aceptarlo Tengo un mejor coche Pero sé que esta carrera va a ser muy buena ¡Su puta madre! ¿Su puta madre? ¿Tú? ¡Cablonazo! Veamos... Invito yo Invilloto Bueno... Ha desaparecido pero bueno... A ver... ¿A dónde lo puedo llevar? ¿Para correr? ¿En un sitio? Bueno... Un sprint... A ver, espera... Splint o circuito Vamos a hablar por voz pero... como estoy haciendo el vídeo prefiero hablar por chat No quiero voces raras por ahí gritando Lo que sea... Mmm... Un circuito Un circuito bueno Un circuito bueno... No... Vamos a correr aquí En Valley State Que hace tiempo... Que no... Private... Ah... ¿Cómo que error? Error... A ver... A ver... A ver... No me jodas... Ahora que estoy grabando... Join... He dicho Join... Private... Un momento... Veamos... A ver... A ver... ¿Qué está pasando con mi coche? Un momento... Digo... Vale... Lo checo... Vale... Esto funciona... Entonces... Ahí, venga Invitado No, Kevin, no, yo no creo que se me da Kevin Kevin la tonta, fuera, encima con el R Que nos va a joder la carrera, ahí está Kevin, tú te quedas atrás Le aviso, sin power ups Que eso, es que los power mierdas Son power mierdas Bien chicos, empieza la carrera Del año H-Roku vs FC Y Kevin con el R-35 Ahí va todo, tío, dale, dale, dale Tengo, la tengo a mi izquierda Ahí, ahí, te has quedado atrás, cabrón Yo lo tomo a las curvas con apes Curva abierta para meterme para dentro No la grabé a mis viajes afuera No Y le tiro esto Miren que no le da Ahora no le voy a tirar nada Porque soy bueno Que se lo tiren entre ellos La asustan No, pero tampoco estamos tan mal Debe estar detrás mío Y si la juego Ahora No puedo ir a la mierda Voy a estar atento No puedo dejar que pase En el exterior Pero por qué me tiras mierda Se piensas que yo Mi trasero Uy, Juan Uy, te estás metiendo conmigo Y no me está gustando Absolutamente Nada No sé qué pasa Pero ser un mamón Guau, qué adelantamiento tan bueno Eso hay que aceptar Uy, curva cerrada En 3, 2, 1 Ya Guau Qué mal ha tomado él Fatal Si es que Lo meto por debajo Si no hay coches Mierda 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 No se me pasa por medio hacia atrás Lo tengo Lo tengo Ahí 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 está Lo de esa guía Machirrotes Mejor Fuera En el camino Me voy a tomar mal el Apex No, no saltes Me lo tiras Uy, tomé mejor la curva Uy, casi le choco Muy buena carrera Muy buena carrera Lo tengo, lo tengo aquí Suscribíos a mi canal ¿Qué haces? ¿Por qué me chocas? Ah, eso te pasa Muy chocarme Te fuiste a la mierda Luego dirás que era mi internet ¿Qué haces? ¿Qué pasa con el fluido? Se va chocando con las paredes Voy bien, voy bien Lo tengo que ganarle por mucho más Por mucho más Tengo que ir a tope Ahora voy a tope A tope Ok, utiliza la curva El Apex Me meto el exterior Exterior Interior Exterior Un poquito más Paz de agrivo Vale, cuando tengo volante Tengo que guardar por fuera No soy todo exterior Ahora con el coche Deja lo que me ha jodido Otra vez Y... Mmm... Gané Gané Mis queridos amigos Te he ganado De una forma Alucinante Ay, se lo he dicho 550 tiene él Y yo 524 Y Kevin 694 Claro Ah, me pide revancha Hombre, defiendo dinero No está mal Al mismo circuito Vale, en un sprint Quiere un sprint Me está retando Un sprint Este chico es alucinante Un poquito de lag Bueno, seguro que el vídeo Tiene lag Porque ya había el primero Y tenía bastante lag Pero bueno Lo siento De ser de que me está A ese estudio Ahora voy a ver Un restaurante español Ah, no, es un restaurante chino ¿Pero qué coño? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es vegetariano? Con la bandera de España Anda Anda Y aquí está mi querido amigo Kevin Con el diseño De CHX Team De R35 Con el número 0, 0 Este coche es una maravilla Diseñado por mí Yeah, baby Y aquí me está invitando Juan Una revancha En toda regla Si estuviese nuestro amigo Draxel Seguro que estaría insultándonos Pero bueno Veamos Veamos Un sprint Con muchas curvas Y creo que Unas cuantas rectas Te voy a panear Te voy a ganar de una manera Y ahí se mete Kevin Kevin es fea Bien chicos, bien Hay que ganarle por segunda vez A Juan El creído de Juan Y luego se tiene que ir A una cena de gala Bueno, la verdad Que nos deja Pimera os Mierda No revoluce bien No No es problema No es problema Estoy aquí atrás Oliéndote el culo Estoy oliendo el culo Y Kevin me está oliendo a mí el culo Pero tranquilo Se me está corriendo El curvo a cerrar 3, 2, 1 Ya Ahí, ahí Perfecto, perfecto Muele interior Eso ha dolido Eso ha dolido A esta zona La gente se mete por ahí Pero ahí me meto por fuera ¿Por qué? Lo he visto, mira El culo cerrado No sé si me ha seguido O ha salido por la caja Pero Se ha ido por la caja Ahí está, ahí atrás No me ha seguido Abro Abro Y cierro Tengo el coche Es que en este juego es eso el truco Tomar las pulgas El Apex Es el interior de la turba El momento exacto en el que aceleras Progresivamente No puedo acelerar a fondo Y el coche da perfecto Pero la vida real Si te aceleras a fondo Es un trompo alucinante El Apex es el punto exacto De la turba En el que te aceleras Progresivamente Y sabes a toda velocidad En la turba Eso es el Apex El punto más Interante de la turba ¿Y qué pasa? Que yo sé tomarlo La gente de este juego No Por eso me paneo A todos Me los gana Me los reviento Aquí hago Un derrape ¡No, no, no! ¡No, listo! Me he derrapado más un hito Que Taku Encima Juan se está quedando atrás No, no, creo Pero ¿qué haces Kevin? ¡Pona mi camino! ¿Me estás escondiendo? ¿A Kevin? ¿Me estás escondiendo? Me voy a tener que chilenar ¡Fera, fuera, fuera, fuera! Vale, pero que soy bueno No voy a tirar esto A ver Una victoria completa Una victoria completa Señores He ganado Por un montonazo Alucinante Por 10 segundos 10 segundos son muchos Y Juan Y Juan Y Juan Perdona que te diga Tu FC Es una maravilla Lo he probado Cuando estuve en tu cuenta Y es alucinante Bonita rueda Y más tú Y la cagas Es que Alucino Así que esto es todo El próximo vídeo Que creo que será Por love tanks Que tengo muchas ganas De destruir animales Hasta la vista chicos Y la cagas